Tienen misiles No, cuatro ¿Me matan? No tengo materiales O vienen o muero ¿Cómo se hace un buenísimo? Ahí va wow y al rescate ¿Tiene algo? Wow Todo muerto Veo gente acá adelante Son los últimos dos Acá dentro de este cubo hay uno man Tiene hit Muerte una No 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 Te agarro la montaña Dale dale Forme a maderita Forme a maderita que te fuiste muerto Crack Estoy curando Lo otro está en el fondo eh Uno en la mierda bro Uno en la mierda pero literal eh Creo que tengo uno acá ¿What? ¿Estás sentado? Voy 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 Muerto otro ¿Qué? Me necesito tu ayuda brother Si no estoy muerto Voy, voy Desagro por arriba ese que te estás viendo Mata el de la minigun Muerto Buena Que ama gente, boludo Acá está, acá está Muerto Dios mío, man Qué carajo fue esto Le dije headshot Ahí está, ¿no? Estaba ahí, pero allá abajo Ahí, ahí lo tienes, ahí Acá están, acá están, atrás, atrás Lo están rompiendo Están arriba del techo Acá atrás, ¿de dónde vinimos, man? Ah, ok, ven La agarro por la derecha Se cayó uno Mosquita cada uno ¿Qué? Hay otro arriba, boludo Muerto dos Hay uno adentro de la casa, bro Hay una zona, amigo Hay trambos Zona, zona, zona A ver si lo vemos No Muerto este Tenemos más gente acá al lado Uy, me tiraron No, man De todos lados De todos lados No, man Tengo placas Puse una placa, bro Corre de ahí Listo ¿Querés un medic hit? Toma Muerto uno Ah, hijo de puta Dejame vos Queda uno solo, man Robin Hood Ah, re robiño ¿Qué es? No, hasta acá, hasta acá Bueno, aquí no hay GG Toma Vení, vení Vení, vení Te dejo todo acá Por acá Voy a buscar la pump La pump Pum, como hace ¿Lo tenés ahí? Sí, arriba está Eh Botiquín no necesito, eh Bueno Voy igual Gente 3, 2, 1 Ya De eso estamos hablando Dale, dale Dale, dale Te tiré arriba 3, 2, 1 Ya No, boludo Dale, dale 3, 2, 1 Ya Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 3, 2, 1 Ya De vuelta, de vuelta No, muero, muero, bro No muero, no muero, Scoot Es solo Y pongo el launch y vamos Pongo el launch y vamos Y pongo el toque No, que re loco Tiene gente por ahí en los árboles Tengo 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 escudo ¿Quieres escudo? Tengo gente acá Te pegué una Tiene escudo Iván, no tiene escudo ese ahí No, man, increíble Ya tengo Tiene escudo Me deleteo, amigo Que fraude GG, me remato Que fraude Dice, boludo Que fraude Le mando Que fraude Sado de soy Ay, ahí voy, eh Me curo como Teguino, wey Lo rompo todo Ay, mierda Ay, que risa, Kirito, eh No hace cohetero, gente Vamos Mira, arriba, arriba tuyo De izquierda Titi Titi Mira ese Matalo a ese Que me mató No, te deletoré también a ti Titi Me puso un tiro ahí Me remate y era el pelotudo Che, mal No, man Oh, shit No, man No, man No, man No, man No, man No, me morí No, me morí Ay, man Los de los misiles Que garcas, boludo De mierda Pero encerrame Si vas a salir, encerrame Ah, no, si no me puedo curar todavía Nooo Bogeaduchi, por lo menos Muerto Buena, que luna, eh Quedan los de la montaña, creo Hecho a tu uno muerto Eso ahora, ahora nunca No, man Andá a rollear, ignore Andá a rollear ahora Toma, misiles Nooo No sé que hiciste ¿Qué hiciste? Que hiciste No puedo hacer eso No ¿Y qué haces? ¿Qué haces con otro? ¿Qué haces? Nooo Lo delencio Casi me mata con un scope Casi me mata de no scope 25 de vida de no scope me dejó Toma Clipnode No, no te lo puedo creer No, no te lo puedo creer Abajo No, boludo Esta rata de atrás Aladdra, boludo Ese Este era el putito del lanzagranada, boludo Era esta rata, boludo Yo creo que si me mataba ese chabón ahí Yo quitteaba, boludo No se me mataba ¡Suscríbete! 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 ¿Qué acabo escuchando un cofra acá? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!